Ocochi, oi de, ocochi, oi de. Nande mo kate. Voy a aprovechar que el euro está baratito. Voy a parar con la tarjeta. Eto, daejoobu des. Acomarimashita. ¿Uso? Aruberuto. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. ¿Qué calculé mal yo? Yabakune. ¿Yabakune? ¿No es jodido? ¿Voccupe de un mil mil? No es así. Sí, sí. ¿Voccupe de un mil mil mil? ¿En qué calculé mal yo? A, todavía lo que hago. ¿Qué vale? ¿3,000? O sea... ¡Eres! 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 ¿1,000? ¿1,000 y sin en Nande? ¿Nande? ¿Masén? ¿Nande? ¿Voccupe de un mil mil mil? No, 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 solo en el juego ¿Eh? ¿Entonces por qué? Rizadon ¿Eh? Rizadon a 4,000 Rizadon es muy caro 4,5,6,7,8,9,10,11 ¿Ah, eso es? Por favor, tengo problemas con las matemáticas ¿Quién es el último que te lo compras? Chucky 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 La culpa es mi, encima tengo yo, medio bronca encima ¡Ah no, me ha traído más bits, muchas gracias Chulis! Te debo la vida, tío, muchas gracias Chulis Creo que me salvó, me salvó Zafada, zafada ¿Uresina o Yuzu? Sí ¿Quieren un abrazo con Yuzu y que diga gracias en español? Ah, está bien, ¿Yuzu, Yuzu, hago este correo o no? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí hay personas, no, aquí ¡Con miedo! ¡Motosuyoku, motosuyoku! Me dio un abrazo bien, ¿eh? Menos mal, menos mal O sea, es un abrazo que me ha valido Me ha valido vuestros 12,000 yenes Pero mi lado malvado me obliga a cogerle la bolsa y escapar con ella Para putear Estoy controlando eso ¿Estoy controlando eso? Me caerá Me caerá Me caerá Me caerá ¿Es eso? ¿Naniga está ahí, no? Eso es eso No, no ¿Y si quieren también? ¿Quieresесть? ¿Estás hecho? O sea, si les voy a hacer un salaso ¿Mmm... ¡Bueno! ¿Quién hay algo? Eh... No hay algo que parecen ¿Y si es que hay algo que насколько te llamar? ¿Y qué? ¡Naniga que nos lleva a casa, eh! ¿Que tengo que dar clase? 200 vitazos de chules. Muchísimas gracias chules, tío. Pues... Como le digan, no. Tú 200, yo tú... 10.000 yenes. ¿Qué es lo que te gusta, no? ¿Sólo? Sí, sí, eso que vale 200, más o menos. Ay, mierda, está pidiendo más cosas. Mierda, va a querer que lo pague yo. ¿Kawaii? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Y te gusta más? ¿Oré... ¿Moté y no? No me deja coger al chorizo, pero eso lo pagamos nosotros. Sí, me deja tocarlo. Ah, pero no lo puedo sacar, solo tocarlo. Ahí. Ahí, me deja tocarlo. Ahí, ahí, ahí. ¡Ah, ah, camarita! ¡Camarita! ¡Camarita! ¡Itay! Nao, ahora te toca pedir algo de 14K. Mil vitazos de chules, tío. ¿Cuántas pastaciones tienes, tío? Está gastando el sueldo entero, tío. Mil vitazos. Pa que Nao pide lo que quiera. Venga, le voy a decir. Nao, solo es la que de ahí. Solo es la que de Tariro, ¿eh? Como todo, todo tío. Sí. Ah, quiere maquillaje. ¿Y yo? Qué pringao. Qué pringao. Soy yo. Dice el Zang. ¿Vieron que sí quería algo? No sabe nada de mujeres. Zang, creo que eso lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que no quiero gastar 500 de euros en un día. Zang se dio cuenta de que las mujeres querían algo, ¿eh? No, no sé qué me lo has dicho. No me había dado cuenta. El título de la Clara es una novia rendada. Así que... Tengo un cinturón aquí en el medio. No. Nao, ahí, agerú. ¿Eh? Estabal. ¿No? No, no. Bueno, ahora espera que va a pensar que es de mí, novia. ¿De quién es? Hostia, ahora piensa que... ¿Qué piensa a nosotros? Ahora... No, no, no. Ahora piensa que es de alguien que llegue. ¿Yá? ¿Cuándo le hiciste? ¿Verdad? ¿Cuándo le hiciste? ¿Cuándo le hiciste? ¿Cuándo le hiciste? ¿Qué piensa que no me hiciste? Koku no había dicho que estaba aquí, de verdad. No es que... ... es de alguna que me haya llegado. Es que saca el clip de cuando lo miramos en el suelo. Aquí le hicimos la mano. ¿De verdad? ¿Verdad? Yo pienso que es de una que me leía antes. ¿Quién me gusta? ¿Quién me gusta? ¿Quién me gusta? ¿Quién me gusta? No, yo no. No es el de ella. Esa cara de nervioso. Nao, ¿qué estás haciendo? No quiero escribir. Ya, suscríbete, hijo de puta, ¿de hecho? ¡Ah! ¿Y usted? ¿Y usted? ¡Suscríbete, hijo de puta! ¡Sí! ¿Y ahora que te compras? No, no. ¡Para comprarme! ¿No tienes que comprarme? ¡Sí! ¡Para comprarme! ¿No tienes que comprarme? ¡Sí! Ahora dice que no quieres maquillaje. ¿Por el cinturón? ¿Qué es por el cinturón? ¿Algo va a querer? ¡Esto no me gusta! ¿Y yo lo voy a comprar? No, es un poco más alto. ¿Cuánto? ¡1190! ¿Y yo lo voy a comprar? ¿Quién me gustaría comprar? ¿No lo voy a comprar? ¡No lo voy a comprar! ¡Yo lo voy a comprar! ¡Esto no lo compré yo! ¡Esto no lo compré yo! ¡Es verdad! ¡Pensé que lo había comprado yo pero no! ¿Y yo lo voy a comprar? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Pues está enfadada! ¡Claro! ¡Pensé que lo había comprado yo! ¡No lo compré yo! ¡Es verdad! 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 ¡Nosotros! ¡Es verdad! ¡No lo compré! ¡Nosotros! ¡No lo compré! ¡Por favor! Yo soy el objetivo de las feministas, en la que mujer no quiere estar conmigo después de esto. Directo en España grabando cabras. Pues sí, con las cabrinas y en el monte, tío, que solo me piden pasto nada más. Las cabras solo te dicen pasto y después que les desamore nada más. Ya, aquí. ¿Puedo? Ahí. Dos. ¿Tienes que comprar esto? ¿Tienes que comprar esto? ¿Tienes que comprar esto? Ah, solo dame, solo dame. No, no, no. ¿Quieres aprender japonés en menos de un año? Como ya más de 200 alumnos. Para llegar a Japón y cumplir tu sueño de que dos japonesitas estén cocinando para ti. Ojalá. Tienes mi curso en la descripción. Si entras en aroberuto.com o vas a la descripción y entras en la web, puedes acceder a mi curso que está centrado en aprender japonés lo más rápido posible para poder disfrutar de que cocinen para ti. ¿Dónde está el dinero? No, no, no. ¡Chules, tío! ¿Qué te pasa, chules? ¿Qué te pasa, tío? Así que quiero. Me olvidaré hacer más. 3,000 euros. Otra más para la jefa. ¿Y yo ahora? 300 euros más de $5? ¿3,000? ¿Dónde terminaste? ¿No es que terminaste, ¿no? ¿Dónde terminaste? Me acuerdo. Uhhh, seme Englando se hurta. ¿Has cosa más de $1,000? No, porque tienen que pagar por 100.000 euros como para 4.000 euros. ¿Encima de qué pagó esto? Encima de dice que te caí. Jonsen y Maddie. Ahora le dejo a 4.000 euros, pero lo voy a sumar bien esta vez. ¿Quién me parece más les gusta? ¿Cuáles son las más luchas? ¿Este? ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? No sé qué es esto, voy a ver ahora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Deja, deja. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, yo todo! Por esta razón de mierda Por esta razón de mierda Puedes comprar lo que quieras ¡Cócrale algo que arrepiado que tienes en la venta en cámara! ¿De verdad estás buscando cosas? ¿Y yo? Dice que sí Ya, no, no 10.000 habitadas ¡Pencracker! Puedes hacer estos tres. ¿Cuál es el precio? No, no he visto el precio. No he visto el precio. ¿Puedes decir hasta $10,000? ¡Pink Cracker! Muchísimas gracias, Pink Cracker. ¡Loquísimo, tío! ¡10,000 vitazos! ¿Qué? Aquí tienes migrano de arena, grandísimo, tío. ¡Y si dons! Venga, que compres sin ver el precio. Aquí tienes migrano de arena, mi general. Grandísimo, tío. No es un grano. Ese es el puto camión. Muchas gracias, tío. Putos ricachones, eh. Para que veáis que la gente ricachona no es mala. Aunque yo sufro. Se nota que es quincena. Se nota que es quincena. Yo tengo que dar clase. Tengo que ir para casa. Mira, eso también. Mira, mira, lo que se ha pillado. ¿Cuál es lo que se ha pillado? ¿Cuál es lo que se ha pillado? ¿No sabes lo que es? ¿Te digo todo? ¿No ha pillado? No, es como... Ah, es como... Ah, para la cara. Ah, para la cara. Yo estoy en la cara. Lo que se ha pillado. Lo que se ha pillado. Ahora, lo que se ha pillado. Espera, espera. Después de que Yuzu... Me saca... 100 dólares. Ahora me lo sacan. En verdad se los saca a los chules y a los pengacrackers, pero bueno. ¿Has lo que hicimos? Están dejando el suelo. No, ya, tío. Muchas gracias a todos, eh. ¿Esto es muy bueno? Espera que voy a pegar más cosas. Ah, y yo. Pues sí, venga, no sé qué va. 4.000 yenes. 3.000 yenes. 3.000 yenes. Mira, mira, mira cómo hacen. Mira, mira cómo hacen, tío. ¡Qué divertido! Dios mío, a ver cuánto sale esto. La broma, ostias. Gracias. Gracias. Voy a aprovechar que el euro está baratito. Voy a pagar una tarjeta. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡1.280 yenes. ¿Cuánto? ¡1.240 yenes. ¿Cómo es Yuzu? ¡Más dinero! ¿Está bien? ¡Como es un poco más... ¡Ah! ¡Yuzu, me lo tengo un poco! ¡Yuzu, yo le voy a pagar! ¡Esto vale más que Yuzu! ¡Vamos a ver, ahora hay una tarjeta que me le perla se muestra. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, y un abrazo. Cómo es, ¿cómo hay gente aquí? Veniendo que tienen esos otros 10, fíjate. ¿Estás de coña? Un abrazo, dime que yo la tengo. Está de coña. No sé, ¿no? No tengo alerta acá. Está bien, pero estoy... ¡10.000 yenes de chules, tío! ¿Cómo está? ¡Qué chules! Gracias, por favor. ¿Puedes meterle aquí? No, no lo sé. ¿Qué? O sea, $10,000 de chules, muchísimas gracias, ahora tengo el azul en verde. Muchas gracias, tío. $12,000, gracias. O sea, chules, muchísimas gracias, tío. Esto no hace falta. Muchas, muchas gracias. Gracias. ¿Puedes meterle a la bolsa? Sí. ¿Cuánto llevamos hoy, tío? Mucha. ¿Cómo te está bien? La leche, chaval. Mi momento ha llegado. Gracias. Bueno, vamos con calma, ¿eh? Ya, vamos. $36,000. ¡Suputa madre! ¡Manzo que está, ¿eh? Ya, espérate, espérate, espérate. Ya, futari, no. ¡Hago, cara! ¡Gracias! Fuera, fuera, dentro no vale, fuera. Ya, 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 ya. A ver si me da un abrazo. Gracias, Ua. Gracias. Chua. Bueno. 10,000 yenes. Adiós. 30,000 yenes. Llegamos. ¡A ver si dejamos, okay! ¡Encantado! Vamos a volver todo. Vamos a voler todo. ¿No no, no. ¿Catón? 100,000 yenes, misi open. No sé si lo que dijo, ¿no? ¡No sé si lo que dijo! ¡No sé si lo que dijo! ¡No sé si lo que dijo, solo si lo que dijo! Bueno, no... 300 euros y un besito y un abrazo ¿Donde firmo?